Hola y bienvenidos, yo soy H la Cosedora y como les prometí ahora me van a ver más seguido acá haciendo las presentaciones de los videos y hoy les voy a enseñar un video técnico con dos componentes muy interesantes que les va a gustar así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Como ven tengo mis uñas completamente limpias y porque les estoy mostrando el My Sweet Pillow y aquí voy a hacer un par y les voy a explicar Resulta que muchos de ustedes que han usado el My Sweet Pillow o tienen Pillow en su casa saben que muchos nailistas que toman fotos de registros de algunos esmaltes lo usan de base para que puedan después levantarlo fácilmente Yo lo que quise hacer es una prueba con el Pillow, el My Sweet Pillow de H la Cosedora y es saber si cubre bien, si seca bien, si no se hacen burbujas así que lo apliqué sobre las uñas bastante limpias, sin ninguna base ni nada y realmente van a ver el resultado, aquí los estoy aplicando simplemente si me paso limpio rápidamente y listo como ven no se me hace grumos ni nada, ahí están viendo el proceso de secado y ahora sí comienzo con el momento de aplicar el esmalte en este momento simplemente vamos a aplicar normalmente el esmalte como lo hagas tú, si te pasas por fuera pues obviamente limpias o si ya es demasiado pon el Pillow también por fuera sin que toque el dedo o si te pasas demasiado pon el Pillow por fuera sin que toque la uña porque lo que va a pasar es que cuando retires el Pillow en la cutícula es posible que se levante sobre la uña y pues no quieres eso así que con mucho cuidado aplica el esmalte el proceso de aplicar esmalte es un momento de práctica no necesariamente tienes que hacerlo así como lo estoy haciendo yo si te pasas no pasa nada, no es nada grave pero seguramente con la práctica vas a hacer que no te pases tanto a las cutículas también quise probar cuánta durabilidad tenía el Pillow de base y que yo pudiera salir, hacer alguna vuelta o no sé quería saber cuánto tiempo duraba otra de las técnicas que quiero mostrarles es cómo hacer los puntos yo lo hago con punzón y los hago intercalados de esta manera a mí me encantan los puntos y es una técnica súper básica que ustedes tienen que aprender y como que es la primera que yo también estuve haciendo cuando comencé en nail art así que esta es la técnica más sencilla y para que queden ordenaditos y tu diseño quede perfecto de puntos hacemos la limpieza, como ven están intercalados y son parejitos eso ayuda con el punzón pero vamos a ver un vídeo de cómo hacer puntos con cosas que tengamos en la casa escríbanme en los comentarios si sabes cuáles trucos tenemos para hacer puntos con cosas que sean fáciles de usar y que tengamos pronto a la mano obviamente si lo quieres retirar de inmediato lo puedes hacer pero este truco te sirve por ejemplo si quieres cubrir un color que tengas por ejemplo un rojo y vas a ir a una entrevista de trabajo puedes poner el Pillow ponerte un nude o un color bastante sencillo y simplemente cuando salgas de la entrevista te retiras el Pillow y listo no les puedo prometer que dure más de un día si te golpeas obviamente se va a levantar pero si es posible que lo podamos tener unas horas por ejemplo para una noche a mí me encanta usarlo cuando voy a poner glitter, poner la base y es perfecto porque simplemente luego lo retiro fácilmente y no me va a agredir las uñas, no voy a tener que usar removedor entonces si vas a usar este truco que sea para momentos cortos y aquí está bueno el resultado simplemente aplique el brillo en la misma noche me lo retire no les mostraré eso luego se los debo el momento de retirar pero como ven no se nota es perfecto y pues bueno si hay que mantener un poco de cuidado para no golpear nuestras uñas y otra cosa que les había prometido es mandarles saludos a todas ustedes y les voy a dejar algunos saludos muy especiales a todas estas niñas que siempre me comentan y es Alexandra Rojas, María Alejandra Herrera, Estefanía Suárez desde México a Eli Sher que está en Argentina a las hermanas Hernández que siempre comentan les mando un besito gigante a Cindy Vargas que es amiga amiga y la quiero mucho a Jasmine Mira y a Koala así que si quieres que te envíe algunos saludos en mi próximo video deja en los comentarios y comparte este video también espero sus likes si también les gustó este nuevo formato les mando besos y abrazos al promayor nos vemos en el próximo video, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!